Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto reiteró el compromiso de su gobierno de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de prensa y subrayó que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia mexicana. A un día de un eventual cierre del gobierno federal de Estados Unidos por falta de fondos, el Congreso aprobó la ley de gastos por mil millones de dólares para financiar a la burocracia hasta septiembre 30 de este año. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osirio Chong, afirmó que el gobierno de la República brindará todo el apoyo al Estado de Puebla para dar con los responsables de la agresión a personal militar en el poblado palmarito. El Palacio de Buckingham anunció que Felipe, duque de Edimburgo, de 95 años de edad y esposo de la reina Isabel II, se retira de sus deberes reales a partir de este otoño y ya no aceptará más compromisos oficiales. El cantante Pepe Aguilar interpretará el himno nacional mexicano previo a la pelea entre los boxeadores Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. La selección mexicana de fútbol se mantuvo en el 16º puesto con 1.076 puntos dentro del ranking mensual de la FIFA, por lo que fue el representante de la CONCACAF mejor colocado en la tabla. El artista colombiano Fernando Botero presentó la más grande antología sobre su obra realizada hasta ahora en Roma, Italia, con una selección de más de 50 cuadros y esculturas para celebrar sus 85 años de edad y sus casi seis décadas de carrera.